Hola señores, ¿cómo están? Acá tenemos esta belleza de Porsche 911. Me lo trajeron específicamente para realizarle una modificación en el alfaro. Yo quería algo totalmente personalizado y a su gusto. Y lo que hemos conseguido ha sido esto. Se le ha fabricado lo que serían los cristales en plástico. Le hicimos la modificación en el interior y adicional le pusimos a estas lupas que tiene puestas que son biletes. Le hicimos todas las piezas de acá abajo en transparente. Y en la esquina le colocamos el logo de Porsche también, ya que esta pieza es decorativa en este vehículo. No sé si se logra apreciar bien, pero tiene su emblema de Porsche, tiene toda la estructura en plástico, lo que sería de cristal. Y en la parte trasera se le realizó una modificación también, donde le colocamos el logo de Porsche en letras oscuras en el interior. Y le pusimos una tira de letras. Y ahora quiero presentarles a ustedes el resultado final, lo que hemos conseguido en todos los faros, antes de que su propio dueño lo vea. Quiero que ustedes me acompañen a ver la reacción de cuando vea el resultado final, que es lo que ustedes van a dar ahora. Y serían los siguientes. Acá tendríamos la eliminación de posición. Tendría toda la línea de led en la parte superior, que hace que se aprecie más lo que sería el Porsche. Y en la parte de frente tenemos los siguientes. Unos aros de led con sus lupas, que son mi led, que van a dar una estética en cuanto a la iluminación perfecta. Voy a encenderle las lupas para que ustedes vean el resultado de la iluminación. Tiene como ser la iluminación. Tiene una casarea larga y torta. Así que ya ustedes pueden ver el resultado. Vamos a ver ahora lo que sería la reacción del dueño cuando reciba el coche. Él ha visto unos avances, pero no ha visto el resultado final, que es el que ustedes están apreciando. Así que quédense para que vean la otra parte. Tiene cabrón, precioso. ¿Te gusta? Todo es el que me gusta. Y ahora si tú no tienes buena ilumina. La idea que yo tenía y potencia a punter. Ahora, si tú no tenías buena iluminación. Ahora de noche tú vas a poder ver. ¿Cómo lo ves? ¿Parecido a lo que tenías en mente? Mejor. Mejor, ¿verdad? Sí, sí, mejor. Era lo que yo quería, pero mejor todavía. Es espectacular, ¿verdad? Sí, bueno. Ya. Desde que él, la otra vez. Desde que él, la otra vez. Lo que lucía en la parte de atrás también. Pero en la parte de atrás. Ahora. Claro. Ahora. Ahora. Pues. Ahora. Gracias.